La lepra es una enfermedad infecciosa causada por un tipo de bacteria llamada Mycobacterium lepromatosis. También es conocida como enfermedad de Hansen en honor a quien descubrió la bacteria que causa esta patología. Su periodo de incubación oscila entre los 9 meses y los 20 años. Es una patología que ha sido conocida en el folclore popular principalmente por relatos bíblicos y sucesos históricos. Sin embargo, de manera concraria con respecto a lo conocido de esta patología, es una enfermedad que principalmente no es muy infecciosa y que se dispone de tratamiento en los países inicialmente. Vamos a tener ciertos factores de riesgos como son el contacto cercano, el estado nutricional del paciente, el hacinamiento, la pobreza y viviendas en malas condiciones pueden generar que la patología sea de mucho más fácil contagio. Es una patología que principalmente se transmite de manera respiratoria. Sin embargo, para el contagio de esta patología se requiere un paciente que tenga la infección y, como se dice científicamente, sea un paciente vacilífero. Es decir, es un paciente infectado que tiene el vacilo, como ya lo había mencionado, en su cuerpo, está en producción de esta bacteria y al tener contacto con pacientes que tengan los factores de riesgo ya mencionados, podría tener posiblemente el contagio y manifestación de los síntomas. Lesiones cutáneas más claras que el color normal de la piel, lesiones que presentan disminución de la sensibilidad al tacto, al calor o al dolor y debilidad muscular son algunos de los síntomas. Pero, ¿por qué es tan necesario diagnosticar esta patología a tiempo? El diagnóstico y el tratamiento temprano son necesarios para minimizar la probabilidad de discapacidad que afecte los órganos principalmente, que afecte esta patología, que principalmente van a ser piel y nervios, ¿cierto? Entre esos, después de tener la patología avanzada, vamos a tener que puede afectar ojos y extremidades en general. Esta patología tiene incidencia principalmente en países como India, Brasil, Indonesia y Nigeria. El domingo 31 de enero del presente año se conmemora a nivel mundial el Día contra la enfermedad de Hanset. Según el Instituto Nacional de Salud, en Colombia se presentan entre 300 y 400 casos nuevos de lepra al año.